Los alumnos del Instituto Río Paraná están en estas imágenes, en su fiesta de la educación física. ¿Qué tal Roxana? Bueno, estamos observando ahora la fiesta de educación física y una obra de teatro que también es clásica en nuestra institución, donde los niños de nivel inicial y primario participan poniendo en práctica todos los conocimientos que han realizado durante el año. Es prácticamente el cierre de las actividades antes de los actos de fin de año. Así es, con la fiesta de educación física que en esta oportunidad realizamos en un club, se cierran las actividades ya de la institución y por supuesto esperamos el acto académico y la recepción, con lo cual se clausura el año y ya preparándonos para el año que viene. Tiempo de balance seguramente. Así es, con un año muy particular, muy especial, ya que hemos cambiado de dirección, ya en esta oportunidad en un edificio propio, donde quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los tutores y a los alumnos que han acompañado este proyecto nuevo y que han tenido también que estar con ciertas incomodidades por el cambio y el periodo de adaptación, el cual gracias a Dios ya lo hemos logrado y bueno, tratando de brindar un mejor servicio con un lugar mucho más amplio y mayores comodidades para todos. Así es, durante el mes de diciembre trabajamos de 7 de la mañana a 9 de la noche en horario corrido, el horario que le venga bien al tutor puede acercarse, le damos todo tipo de información y recordamos que nuestra institución cuenta con un circuito cerrado de televisión que permite la observación constante de las clases y el desarrollo de las actividades en la institución durante todo el desarrollo de las actividades y también contamos con aulas multimedia, es decir, nuestros salones están preparados con pantalla gigante o con pantallas LCD, computadora e internet en cada salón que permite el desarrollo de actividades de manera mucho más dinámica.